El Hospital Escalante Pradilla aquí de Pérez Celedón tiene habilitados varios números de teléfono muy importantes que usted en medio de esta emergencia tiene que tener presentes. Para confeccionar recetas, el 2785-0910, el 2785-0909 y el 2785-0808. Para dudas y reprogramación de citas, el 2785-0801, 2785-0710, 2785-0888 y 2785-0776. El laboratorio continúa con el trabajo normal y farmacia en este centro médico también sigue igual y con la estrategia de entrega de medicamentos por parte de Correos de Costa Rica para pacientes en riesgo o adultos mayores.